SQM, soluciones para el desarrollo humano. Bosque Abierto es una invitación de Arauco para que te conectes con la naturaleza. Presentan, Clave Social. En tiempos de cambios, es importante escuchar las voces de quienes son el cambio. Desde ahora, Andrea Hoffman y María José García conversan junto a los ciudadanos sobre los temas de interés para nuestro país. Fundaciones, empresas y organizaciones culturales que asumen un rol social tienen un lugar en nuestra programación. Aquí comienza Clave Social. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Clave Social. Estamos muy contentos con María José García, que estás muy bien, ¿cierto? Estoy muy bien, tengo un poquito de calor hoy día en el estudio, pero está bien porque ha sido un invierno helado. Y yo creo que lo que nos entregó calor es nuestro primer invitado. Tal cual. ¿Cierto? Gerente general de Giro Recicla, Nelson Urra, que ya nos ha venido a visitar otras veces. Pero como todos saben aquí nuestros auditores, nosotros con Andrea somos embajadoras de la Ley Rep. Queremos saber, Nelson, muy bienvenido, cómo ha avanzado esta Ley Rep. Nelson Urra, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, María José, Andrea. Un gusto estar acá nuevamente. Sí, porque sabes que queremos visibilizar. Es nuestra bandera de lucha, la camiseta puesta con la Ley Rep, porque creemos que necesita más visibilización. Por eso, efectivamente, queremos saber, después de 10 meses de implementarse la Ley Rep, cómo hemos avanzado. Absolutamente. Necesitamos toda la visibilización posible y la sensibilización que implica también el desafío Rep para envases y embalajes. Claro. Excelente. Oye, ¿y los principales desafíos? ¿Cuáles han sido a los que se han enfrentado? Porque me imagino que después de 10 meses ya hay una experiencia que podemos comentar. Totalmente. Tenemos mucha información ya desde nuestro sistema giro. Son 10 meses de arduo trabajo desafiándonos cada vez más. Porque tenemos un periodo de mucho aprendizaje en donde ya hoy estamos atendiendo a cerca de 140.000 habitantes. Solamente en Santiago, en esta primera oportunidad y muy pronto en regiones, en donde hemos visto que realmente el reciclaje es un desafío. Ya es un desafío desde lo cultural, desde lo operacional y desde también el involucramiento de otros actores como los municipios. Claro. Así es que desde esa perspectiva han sido 10 meses de arduo trabajo, mucho aprendizaje y también de algunos datos que podemos compartir. Nelson, yo creo que ya el periodo de marcha blanca de esta ley ya se está acabando. Y creo que todos como ciudadanos, las empresas, como decías tú, los municipios también, ya deberíamos estar a caballo con esto. ¿Crees que se ha cumplido o no? Bueno, la verdad que la marcha blanca finalizó con el año 2023. Nosotros tuvimos desde giro tres meses de marcha blanca. Y la verdad que ahora ya estamos en el escenario real, en donde estamos con un año completo de operación y con metas que son bastante estrictas desde lo legal. Así es que desde esa perspectiva, para lo que es el tema de los envases y embalajes, necesitamos el compromiso de todos los actores. Y desde ese punto de vista, ¿tú crees que los actores se han comprometido o necesitaron que se les empezaran a aplicar las multas? Mira, todavía no hemos tenido pronunciamiento por parte de la autoridad reguladora. No existen todavía multas o distintos tipos de sanciones que la ley posibilita. Tenemos muy claro que todos los informes que se han entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente están en revisión por lo que fue el primer año. Pero por otro lado también existen muchas empresas que no saben o no han querido adherirse a los sistemas colectivos de gestión para cumplir estas metas. ¿Y por qué no han querido, crees tú? ¿Por qué no sabías hacer los lesos o no han querido porque se resisten un poco al cambio y dicen que le tienen que invertir, que no son capaces de invertir? La cosa económica es una justificación. Sí, hay que entender también a las empresas, al empresario, a la empresaria, porque son muchas las regulaciones que le aplican a un negocio. Y hoy en día la ley REP es una regulación más dentro de muchas otras, de índole social, de índole económica, tributaria, etc. Pero independiente de eso, no es caro cumplir la ley. Eso es muy importante. Y ahí es donde nos falta, desde el ecosistema REP, demostrarle a las empresas que realmente adherirse a estos sistemas como Giro genera un cumplimiento donde se nos delega esa responsabilidad a nosotros. Por lo tanto, te olvidas de hacer la operación como tal y delega la responsabilidad en el sistema. Pero por otro lado también eres parte de invertir en un sistema que genera valor social. Ya Giro se caracteriza, y es parte de su propósito como corporación, generar valor social de cara a los recicladores de base, de cara a las comunidades que se benefician con nuestro sistema, y también de cara a todos los demás actores que hay en la cadena del reciclaje. Claro, ese punto es súper importante, Nelson, porque uno de los objetivos de esta ley es precisamente valorizar los residuos. ¿Se ha logrado esa meta también? Así es. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos tres grandes metas desde lo legal en temas de envase e embalaje. El primero es justamente la meta de cumplir las toneladas que nos corresponden por proporción al tamaño de cada sistema. Nosotros efectivamente tuvimos un primer año de mucho aprendizaje contra el tiempo, y en la materialidad pudimos cumplir con la valorización de todas las toneladas que se nos pedían. Eso lo dictamina la ley. Lo dictamina, justamente, nosotros presentamos un informe en mayo a la superintendencia, que es quien revisa, verifica, de que todos los antecedentes que nosotros presentamos con respecto al ejercicio del 2023 están correctos. Ya, cumplieron las metas. Entonces, es justamente la autoridad la que te define efectivamente si estamos ok o no con el cumplimiento de las metas, pero nosotros estamos tranquilos que tenemos la evidencia de que cumplimos con los volúmenes que necesitábamos valorizar. Las toneladas, las toneladas, las toneladas de residuos. No nos tenemos que olvidar también que las personas generamos una cantidad de residuos, no sé cuánto es por persona. Son 1,13 kilogramos diarios por persona en Chile, y de eso aproximadamente son 0,3 kilos de envase y embalaje. O sea, tenemos un tercio de lo que generamos a diario que corresponde a envase y embalaje. Y ahí viene un dato muy llamativo que hemos podido extraer desde la operación en nuestros territorios, en donde nos hemos encontrado con que la cantidad de residuos que realmente estamos pudiendo extraer desde los hogares es mucho más bajo de lo que incluso proyectaba la autoridad ambiental al respecto. Entonces, estamos por lo menos un 50% más bajo del deseable que esperábamos. ¿Por qué pasa eso? Porque falta cultura, falta compromiso, falta sensibilizar a las personas. Hoy en día nadie te da nada cuando tú quieres reciclar a cambio por entregar tus residuos. Claro, claro. No hay un incentivo... Más allá de lo que pueda ser el trasfondo de cada uno de comprometerse con la causa. Exacto. Y eso es parte del aprendizaje también que tenemos todos los sistemas de gestión de envases y embalaje, porque tenemos que buscar alternativas para incentivar a las personas para que nos separen las cajas de cartón, de las botellas plásticas, que la botella plástica tiene que ir limpia y aplastada. Eso te toma tiempo, te toma también espacio en tu hogar. Nosotros entregamos gratuitamente kits de reciclaje para que los hogares puedan segregar adecuadamente, pero es también esto que es a la voluntad de cada uno. Sí, pero a mí me encanta y quiero destacar, fíjate, yo lo sigo en Instagram, Giro Recicla, y quiero destacar todas las campañas que han hecho donde tienen estos corpóreos maravillosos que es uno... Don Lalo y la tita. Don Lalo y la tita. Don Lalo y la tita, el momento de reciclar, tienen muy bonitas iniciativas en ese sentido para educar a los niños, que en este caso yo creo que son los mejores esponjitas y reciben mejor la información cuando llega la tita y... Son nuestros embajadores, las niñas y los niños de todas las comunas donde estamos operando son nuestros embajadores, nosotros estamos proyectando un programa de educación en los colegios donde pasan nuestros vehículos de reciclaje para que se puedan involucrar y puedan recibir una sensibilización mucho más atractiva en persona en los establecimientos educacionales ya a contar del 20-25. Pero es buena técnica, perdón, porque los niños son los protagonistas, al final dicen, mamá, no, tenemos que salvar el planeta, y son como nuestros pequeños superhéroes, creo yo que es una buena tática. Movilizan a sus padres. Bueno, de todas maneras. Nelson, estamos ya a mitad de año, o sea, se nos viene agosto, después septiembre y se acaba el año. Es como esa sensación, ¿no? Terrible. ¿Qué se proyecta para lo que falta de este año 2024? Bueno, en el caso de giro estamos ya a la vuelta de la esquina de lo que es el cumplimiento de la próxima meta. Ya nosotros partimos con una meta muy pequeña, en 2023 en masa de valorización, y ahora vamos por lo menos a dos cifras más respecto de lo que era la meta original. Y eso le agregamos dos cero y por lo tanto implica que el impacto ambiental positivo que vamos a generar por poder valorizar más material va a ser mucho mayor, pero no quita de que tengamos que triplicar nuestro esfuerzo. Claro. Ya ahí en eso hemos estado. ¿Qué más iniciativas de concientización para la comunidad se pueden hacer desde la sociedad civil? Y junto a esa pregunta, ¿qué crees tú que son los elementos de concientización, además de lo que dice la José, que han causado mayor efecto en la población? Mira, hay ciertas actividades que hemos realizado muy focalizadas en los niños y en las niñas que realmente han surtido efecto. Hemos realizado gincanas, hemos realizado juegos, talleres de títeres, en donde les vamos mostrando lo que es un residuo, cómo se pueden segregar o separar entre ellos y qué pasa con ellos también. Porque no hemos dado cuenta que un tips fundamental para que la persona en su hogar se comprometa es saber qué pasa con ese residuo cuando lo logran entregar al recolector. Y ahí es donde nosotros también le hemos ido mostrando, mira, que con esta botella plástica se pueden generar estos envases plásticos que están en los distintos minimarkes o supermercados donde uno va después. Entonces ya vamos viendo cómo se cierra el ciclo, cómo se genera lo que llamamos economía circular. Cómo le hace sentido también. Exactamente. Oye, me acabo de acordar, te acuerdas que una vez entrevistamos a un grupo, a una pareja, unos amigos, que ellos reciclan neumáticos y hacen parques. Claro, claro. Por ejemplo, entonces los niños decían, si usted recicla un neumático, usted va a tener un parque probablemente de los mismos neumáticos que recicló. Y eso sí le hace sentido a la gente. Así es, por ejemplo, ¿qué pasa con los envases de cartón para líquidos? Ya estos tricapas que finalmente son muy difíciles de reciclar, entonces lo que tenemos acá son experiencias... ¿Eso son los tetrapacks? Claro, esa es la marca, pero finalmente nosotros le llamamos envase de cartón para líquidos porque tienen una lámina de aluminio, cartón y plástico. Y eso hace que sea casi imposible en Chile al menos poder reciclarlos como tal por elementos separados. Entonces lo que hacemos acá con algunos valorizadores nuestros es generar prensados para la construcción, para reemplazar el uso de la madera y los aglomerados de madera. Ocupamos este tipo de materiales, se hace una colada y se genera un aislante térmico y acústico maravilloso para las separaciones de tabiquería, para la aislación de los hogares. Sí, porque los hogares, sobre todo cuando son familias grandes, que tienen lugares más pequeños, que mejor que una adolescencia. Oye, para los estudios de música, estudios de radio incluso, si son buenos aislantes. Hay una idea de... Para aislar las temperaturas. Por ejemplo, aquí en este estudio podría ser una excelente idea, ¿no? Cierto. Nelson, nosotros con Andrea, como dijimos al principio, desde que salió esta ley red, hemos sido súper embajadoras. Creemos que es necesario también para que la sociedad y la sociedad civil se haga cargo también de su basura. Porque uno es la persona que genera la basura. Y también nos hemos dado cuenta, no sé si ese porcentaje ha cambiado, pero de las 15.000 y tantas empresas que deberían estar adscritas a la ley red, hasta hace muy poquito, de hecho, cuando tú viniste, no sé si en marzo o en abril, habían 2.000 o 3.000 adscritas. ¿Cómo va esa cifra? Bueno, la verdad que es un contador que no mejora mucho. ¿Por qué? Porque en realidad el desafío no pasa tanto por el número de empresas, sino por la cantidad de toneladas que representan esas empresas. Ah, perfecto. O sea, claro, suena bastante desafiante cuando uno dice, mira, tenemos solo 3.000 que están cumpliendo con la ley de 15.000 potenciales. Claro, si estuviéramos en la Teletón estaríamos muy bajo la meta. Muy bajo. Pero resulta que estas 3.000 empresas que están hoy en día, ya sea adheridas a estos sistemas como el nuestro, en giro, o que también han creado sus propios sistemas individuales para cumplir la ley, representan en total un tonelaje que es mucho mayor de lo que nosotros también proyectábamos al comienzo. Estamos hablando de cerca del 85% de todas las toneladas que ingresan al mercado ya están siendo responsables a través de los sistemas de gestión. Ya, en ese sentido es una buena noticia, entonces. Nos queda una brecha de un 15%, más o menos, para tener una idea. Pero igual es una brecha importante. Claro, porque una cosa es lo que tú decías, es una mega empresa versus un emprendimiento. Claro, pero igual hay que destacar algo, que las metas de valorización finalmente son incrementales. Año a año, de aquí al 2032 tenemos que llegar al 60%, partimos ahora un 5% promedio. Este año vamos más o menos en un 11, 12% tomando el promedio de los materiales. Pero la gran brecha está en la operación. Ahí nos hemos encontrado que estamos sacando entre 3 y 4 kilos de envases de embalajes por hogar al mes, lo cual es mucho más bajo de los kilos que realmente consumen de envases de embalajes los hogares, que pueden llegar a 40 kilos. Entonces estamos por debajo del 10%. Muy por debajo. Y ahí está el verdadero desafío. Claro. Atención a la gente entonces, en sus casas, que está escuchando esta entrevista, que tiene que ponerse las pilas, porque esto es una tarea de todos. Claro, y otro desafío también, yo creo que, y eso podría ser para otra entrevista, es la separación de residuos orgánicos, que también es un porcentaje muy alto en los hogares. Exactamente. Claro, el tema de los residuos orgánicos, para que sepan, nuestra audiencia en sus casas, representa poco más del 50% de los residuos que generamos al día por persona. Y actualmente no hay una ley que regule los residuos orgánicos que generamos en los hogares. Lo que existe es una estrategia a nivel gubernamental que espera poder ordenar esto y poder derivar después en alguna regulación. Claro, que finalmente también es parte de la estrategia, pero es una alianza público-privada. También son los privados los que han ido incentivando esta acción. Tal cual. ¿Qué metas ustedes como giro? Yo sé que ustedes operan ya en la región metropolitana, han ido creciendo. Estamos en cinco comunas al día de hoy. Es importante para que usted ponga atención, se está escuchando. Estamos en Independencia, en Recoleta, en Peñalolén, en Quinta Normal y en Huechuraba. Perfecto. Pero un gran desafío probablemente para ustedes también es salir de la región metropolitana y poder acceder a otras regiones. Totalmente. Mira, todas las semanas nos llegan solicitudes, llamados de distintos tipos de gestores, sean municipales o relacionados al proceso del reciclaje que nos piden llegar a sus comunas. Ah, pero eso es muy bueno. Sí, porque finalmente llega un servicio más, como llega la cobertura de celular, la cobertura de electricidad, también llega el servicio de cobertura de reciclaje, pero ahí nosotros para poder crecer más rápidamente necesitamos que se adhieran más empresas, porque nosotros cumplimos las metas en proporción a nuestro tamaño. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros ya tenemos proyectado el trabajo en la provincia de Yanquihue. Debiéramos comenzar con cuatro comunas. En los próximos años, estamos hablando entre 2025 y 2026, proyectamos ya desembarcar en la zona para poder atender por lo menos a unas 12.000 viviendas en una primera etapa y después ir creciendo en la cobertura. Sería una meta. ¿Y para cuándo creen que podríamos estar hablando de una ley REP o de una operación a nivel nacional? Mira, la ley, lo que persigue también... Seamos soñadores. Sí. Claro, y positivo. Yo le hablaba de que existen tres metas para todos quienes tenemos que cumplir esta ley, digamos. La primera es la de la valorización. Claro. La segunda es la de la cobertura territorial de hogares, que enseguida se las comento. Y la tercera es la cantidad de instalación y operación de puntos limpios para aquellos hogares donde no hay rutas, pero que puedan llevar sus residuos a los puntos limpios. Entonces, con respecto a la segunda meta, nosotros como país tenemos que ir incrementando la cobertura de hogares en un 10% año a año hasta llegar al 2032. Y este año ya estamos dando una cobertura del 20% de los hogares de Chile, entre todos los sistemas de gestión de envases inmalajes. O sea, van bien adelantados. Sí, pero efectivamente ahí hay un tema de que es decisión de cada sistema donde va. Y dependiendo también de la reacción y de las facilidades que nos entreguen las autoridades municipales. O sea, si nosotros vamos a la comuna A en vez de ir a la comuna B, son por distintas razones. Pero aquí tiene que haber una democratización también del servicio. Entonces, desde esa perspectiva, en giro, lo que hemos buscado es tratar de buscar cierta democratización que nos permita justamente llegar a ciertas comunas en donde hoy en día no existen servicios de este tipo. ¿Y las comunas, los locales rurales que están separados un poco de los pueblos, del centro que puedan reciclar más fácilmente? Es un desafío, porque yo creo que el mayor costo de toda esta actividad en el territorio es la logística. Mover los residuos de un punto a otro hasta que se logra valorizar en alguna planta de reciclaje tiene un costo. Mientras más la distancia, más caro es y por lo tanto se hace menos eficiente el sistema. Exacto, y que en este país tan largo, con tantos kilómetros. Nelson Urra, gerente general de Giro Recicla. Bueno, esperemos que te veamos muy prontito también, porque sabemos que esta ley es dinámica, sabemos también que han habido avances y queremos siempre estar nosotros a caballo con el tema. Así que te vamos a despedir con una canción. Eso, con ritmo. A mí te encanta. Que a mí me encanta, espero que a ti también, The Cure. Genial. Y Love Song.